Ya podemos sentir una merienda tranquila Uno de los dibujos animados más queridos por los reyes del hogar es Peppa, una divertida cerdita de color rosa Es déjeme decirle que en la granjita del saber ubicada en la finca navarra Sus retoños la pueden conocer, pero de carne y hueso A ver a Peppa, a Peppa le vamos a agarrar un poquito y se la vamos a dejar caer por arriba Es muy amigable y le encanta comer concentrado, lo que más le gusta es ser acariciada por sus amigos los niños Como ella, también se encuentra una gran variedad de animalitos de granja Con nombres bastante interesantes, por ejemplo, le presento a Navidad Polo Toffee y nieve Es una granjita especial para los chiquitines, pues aquí aprenden jugando La granjita educativa nace en el año 2011 con la idea de que los niños de la ciudad puedan tener el contacto directo con la naturaleza Con los animalitos de granja, que puedan conocerlos, que puedan aprender a respetarlos El pequeño Matías no perdió tiempo de interactuar con estos peluditos amigos ¿Está bonito? Sí ¿O qué te gusta? Teo Esta granjita es muy diferente a las demás acá, grandes y chicos pueden interactuar con los animales e incluso darles comidita Los animales que viven en esta granjita del saber son amistosos y consentidos, es por eso que no son amenaza alguna y se convierten en una fascinación ¿Qué se siente darle comida a los animalitos de tan cerca? Se siente bonito ¿Ya le había dado comida alguna vez? Sí Para los papás también va incluida la diversión y el aprendizaje Cuando yo estaba pequeño igual, siempre me gustaban los animales y ahora que vi yo no conocía este lugar Tenemos guías que están completamente capacitados para poder dar un recorrido con cada uno de los visitantes y poderles explicar de todas las especies que tenemos Tenemos redes sociales y somos como la granjita educativa Mi Petsu Para cerrar con broche de oro el paseo, puede hacerlo conviviendo con su familia en estas mesitas de picnic o dando un paseo en Allego a Catrina En medio de la naturaleza Kenny Monzón, Código 21